Yo vine en Boca Chica, que por ahí tengo 12 hijos, Boca Chica y Villa Duarte. Juan, espérate, 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 que se va muy rápido. ¿Cuántos hijos que tiene en Boca Chica? 12, 7 varones y 5 hembras, Boca Chica y Villa Duarte. ¡Guau! Pero tú no eras mago en ese tiempo. Sí, de eso ha sido que yo he mantenido mis hijos siempre. Sí, son muy buenos clientes, los de Susúa. También estuve trabajando en Suiza, en Italia, en diferentes sitios estuve haciendo mis actividades. En el domínico, en la romana, en bávara, en todos esos conciertos. En el hamaca, en el matú, en todos los sitios. Yo he trabajado casi en muchos sitios que han necesitado mi actividad porque los míos son cosas impresionantes. ¿Desde qué año tú estás dedicado a hacer magia aquí en los lugares turísticos? Bueno, en los lugares turísticos yo comencé desde el año 1974. Porque después yo me lo buscaba en los barrios, en Santiago, en todo ese lado. Aquí comencé en el año 1974, que lo que venían eran unos cruceros que venían los lunes y los miércoles. Y se sentaban abajo de la mata, se ha ido abajo de la mata de Gilgrí y eso sí. ¿Con todos estos turistas que están llegando a Puerto Plata, te ha beneficiado eso? No, ahí no hay gran vida porque hay que estar encima de ellos, moletando. Y yo soy de las personas que no me gusta moletar turistas, no me gusta ni preguntarles. Yo voy si es que me llaman. Por eso cargo mi maguetín así, con su letrero, para que lo vean bien, para no estar moletando. El mago batiza. Sí, señor. El hombre del momento es increíble, es algo real, pero cierto. Siempre en acción, el mago batiza. Muchas gracias, mago. Sí, así es, yo no moleto a nadie, que está ahí preguntando a una gente en una mesa, y gente que llega alguna vez cansada y no quiere que lo molesten. Si no me llaman, yo no voy. Normalmente, poniendo buenos precios en las comidas, porque las bebidas están un poquito restringidas, no queremos entrar en el desorden de las bebidas, usted sabe cómo son estos días, pero tenemos ofertas en los mofongos. ¿Cuánto necesita una persona para que uno sonríe como fondo de lo que ustedes hacen aquí? Aquí empezamos desde 400 pesos con el mofongos. Tongo de chicharrón, pongo de pollo. Es una muy buena oferta. ¿En dólares viene siendo como 8 dólares? En dólares, vamos a hacer un cálculo, 7 más o menos. Ah, pero está bastante económico. Es un asunto de llegar a los clientes, ponerse un poquito cómodo a los clientes, que la situación está bastante dura. ¿Alguna gente han pensado que ustedes, los que tienen negocios en la playa, en Semana Santa aprovechan para aumentar los precios de las cosas? No, todo lo contrario. Si tú, quizás estuviste por aquí ayer, viste cómo estábamos lleno de la gente de Maranata, Los Castillos, Villavetania, Charamigo, estábamos llenos allí con los muchachos, Billy, esos muchachos llenos, llenos. Solo lo tenemos ellos ayer, estábamos llenos de Pinin, el ingeniero, con su grupo, estábamos llenos. Se lo ponemos bien fácil a los... ¿La gente de Sosua consume aquí? Sí, son muy buenos clientes, los de Sosua. Vienen en Janay de allá, van en Charamigo, siempre nos visitan, Pinin, los muchachos de Billy, los del New York, New York Dream. Sí. Esos muchachos no salen de aquí, tú puedes consultar con ellos. Le damos buen trato, le damos buenos precios. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Sí. Sí.